Mis amores, hoy no venimos con chismecito, sino con un análisis profundo que merece toda nuestra atención. En este video nos vamos a sumergir en la teoría que ha puesto a muchos a reflexionar, ¿Derek Rosas realmente ha tomado sus decisiones por voluntad propia, o ha habido una influencia detrás de sus pasos? Vamos a explorar todos los escenarios, las señales que podrían indicar una manipulación sutil, y lo que la evidencia nos dice o no nos dice sobre su relación con su padrastro. Mis amores, quiero que se queden conmigo. Hasta el final, porque aquí no se trata de rumores, sino de examinar detalladamente cada uno de los puntos que podrían confirmar o refutar esta teoría. Y antes de que nos pongamos serios y entremos de lleno al análisis, les voy a pedir un favor, si les gusta este tipo de contenido que va más allá de lo superficial y busca llegar al fondo de la cuestión, denle like al video, pulgar hacia arriba, compártanlo con sus conocidos que aman los análisis bien fundamentados y suscríbanse para seguir desmenuzando temas importantes juntitos. Y claro, no se vayan sin dejarme su comentario aquí abajo. ¿Creen que realmente hubo una influencia externa o solo estamos ante un caso de decisiones personales que algunos no comprenden? Vamos a analizar esto a profundidad, mis queridos pensadores. Empezamos. Mis amores, vamos a adentrarnos en las teorías que han surgido en torno a la posible implicación del padrastro en este caso tan complicado. Hay quienes dicen que la verdad es mucho más profunda de lo que se ha dejado ver, y cuando empiezas a juntar los pedazos, surge un panorama inquietante que no podemos ignorar. Vamos a abordar varias subteorías que se han planteado respecto al rol del padrastro en los hechos, con el objetivo de analizar a fondo las dudas y cuestionamientos que rodean su implicación. 1. La teoría del montaje y la manipulación de la evidencia. Una de las teorías más extendidas sugiere que la evidencia presentada en contra de Derek podría haber sido manipulada o incluso fabricada. Según esta línea de pensamiento, el hecho de que la imagen que muestra a Derek con su madre provenga de una cámara proporcionada por el padrastro levanta serias sospechas sobre la autenticidad del material. Esta teoría plantea que si el padrastro tuvo acceso directo a la cámara o a los dispositivos electrónicos en el lugar, podría haber alterado la grabación o incluso haber colocado la cámara en una posición específica para obtener imágenes que incriminaran a Derek. Elementos que apoyan esta teoría. Control sobre la evidencia. Algunos observadores han señalado que si el padrastro fue quien proporcionó la cámara y las imágenes a las autoridades, esto podría haberle dado una posición privilegiada para influir en la interpretación de los hechos desde el inicio del proceso. Este control sobre los dispositivos de grabación podría haber permitido seleccionar qué material presentar y qué omitir, lo que a su vez podría favorecer una determinada narrativa. Por ejemplo, al decidir qué escenas mostrar, se podría resaltar o minimizar ciertos aspectos que influyan en la percepción pública y judicial sobre Derek. Este tipo de control es fundamental en cualquier investigación, ya que la integridad y la transparencia en el manejo de la evidencia son pilares para garantizar un juicio justo. Ausencia de videos completos. Hasta la fecha, la defensa ha señalado que no existe un video completo del incidente, lo que ha generado inquietudes entre quienes siguen el caso. La falta de una grabación integral puede llevar a la especulación de que partes esenciales del evento no han sido reveladas, ya sea porque se han editado o eliminado intencionalmente. Esta ausencia de material completo dificulta una evaluación exhaustiva de lo ocurrido, ya que sin una visión completa, es complicado formar un juicio imparcial. Además, la defensa podría argumentar que la falta de videos completos impide refutar algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía, afectando así el equilibrio del proceso judicial. Cambios en la historia de la evidencia. Inicialmente, se creía que había más material visual disponible relacionado con el caso de Derek. Sin embargo, posteriormente la Fiscalía ha indicado que no existen videos adicionales relevantes. Este cambio en la disponibilidad de la evidencia ha suscitado preguntas sobre la consistencia de la información proporcionada. Algunos expertos sugieren que estos ajustes en la narrativa podrían estar relacionados con la evolución de la investigación y la incorporación de nueva información. No obstante, otros interpretan estos cambios como una posible reestructuración de la historia oficial para adaptarse a nuevas circunstancias o para resaltar ciertos aspectos en detrimento de otros. La coherencia y la transparencia en la presentación de la evidencia son esenciales para mantener la confianza en el sistema judicial y asegurar que todas las partes tengan acceso a la información completa y verificada. 2. LA TEORÍA DEL COMPLOT FAMILIAR Otra teoría sugiere que el padrastro pudo haber tenido un interés personal en que Derek fuera señalado como responsable. En este escenario, se plantea que la relación entre el padrastro y la madre de Derek no era tan armoniosa como parecía y que el padrastro podría haberse beneficiado de la ausencia de ella. Los motivos detrás de esto podrían variar desde cuestiones económicas, como el acceso a una herencia o bienes compartidos, hasta conflictos personales o de control. Elementos que apoyan esta teoría Motivación económica Si el padrastro tenía algún tipo de interés económico que podría beneficiarse de la ausencia de la madre de Derek, esto podría ser un móvil para tratar de incriminar al joven. Herencias, seguros de vida o incluso el acceso a bienes compartidos podrían haber sido razones para que el padrastro buscara desviar la atención hacia Derek. Dinámica familiar conflictiva Si existían conflictos en la relación familiar, esto podría haber llevado al padrastro a ver a Derek como un obstáculo o una amenaza, especialmente si la madre protegía a su hijo o si existían tensiones previas entre ellos. Involucrar a Derek en el caso podría haber sido un intento de alejar la culpa de sí mismo. Ausencia del padrastro en el juicio El hecho de que el padrastro no se haya presentado como testigo ha levantado muchas sospechas. Su silencio puede interpretarse como un intento de evitar preguntas incómodas o el escrutinio sobre su propio papel en la dinámica familiar. Claro, acuinación desarrolló más a fondo la teoría de la coacción o manipulación psicológica, manteniendo una descripción detallada y equilibrada que invite a un análisis profundo, explorando ambos lados de la argumentación y considerando la condición de Derek dentro del espectro autista. 3. La teoría de la coacción o manipulación psicológica En el caso de Derek Rosas, esta teoría propone una perspectiva compleja y oscura donde los eventos podrían ser el resultado de una serie de influencias y presiones que lo llevaron a un punto crítico. La idea central es que Derek, quien ha sido identificado por algunos como una persona vulnerable debido a su condición en el espectro autista, podría haber estado especialmente expuesto a manipulaciones emocionales y cognitivas. Esto abre la posibilidad de que alguien cercano, como su padrastro, haya ejercido una influencia significativa en sus decisiones y acciones. Una presión silenciosa La influencia del padrastro en la vida de Derek El entorno familiar de Derek, aparentemente lleno de tensiones y conflictos subyacentes, podría haber sido el caldo de cultivo perfecto para una dinámica de manipulación. Su padrastro, una figura con una presencia dominante en la vida doméstica, podría haber desempeñado un papel más intrincado de lo que se percibe superficialmente. La teoría de la coacción sugiere que este padrastro, consciente de la vulnerabilidad emocional y cognitiva de Derek, pudo haber empleado estrategias sutiles de manipulación para influir en su comportamiento. Elementos que refuerzan esta teoría Influencia constante La presencia constante del padrastro en la vida de Derek podría haberle permitido establecer una relación de dependencia, donde las decisiones y emociones de Derek estaban fuertemente influenciadas por las acciones y palabras de su padrastro. Control emocional Técnicas como la culpa, la vergüenza o el aislamiento podrían haber sido utilizadas para debilitar la capacidad de Derek para tomar decisiones independientes, aumentando así su susceptibilidad a las indicaciones del padrastro. Falta de apoyo externo Si Derek no contaba con un sistema de apoyo sólido fuera del hogar, como amigos, otros familiares o profesionales de la salud, esto podría haber limitado sus recursos para resistir cualquier intento de manipulación. Contrapuntos a considerar Responsabilidad personal A pesar de su vulnerabilidad, es importante considerar el grado de responsabilidad personal de Derek en sus acciones. ¿Hasta qué punto su condición pudo haber influido realmente en sus decisiones y en qué medida las presiones externas jugaron un papel? Intervenciones profesionales Si Derek tenía acceso a apoyo psicológico o terapéutico, estos profesionales podrían haber identificado y mitigado posibles intentos de manipulación, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la dinámica familiar. Un estado mental frágil El rol de la manipulación en la alteración de Derek Esta parte de la teoría profundiza en el estado mental de Derek antes de los eventos críticos. Se plantea que Derek, debido a su condición dentro del espectro autista, podría haber enfrentado desafíos adicionales para procesar emociones complejas y navegar dinámicas sociales complicadas. Estas dificultades podrían haberlo hecho más vulnerable a influencias externas, especialmente de una figura de autoridad en su vida como su padrastro. Elementos que refuerzan esta teoría Procesamiento emocional Las personas en el espectro autista a menudo tienen dificultades para interpretar y responder a las señales emocionales de los demás. Esto podría haber dificultado que Derek identificara intentos de manipulación emocional, haciéndolo más susceptible a seguir indicaciones sin cuestionarlas. Dependencia en figuras de autoridad Si Derek veía a su padrastro como una figura de confianza y autoridad, podría haber sido más propenso a aceptar sus decisiones y órdenes sin una evaluación crítica. Presión social y aislamiento La posible falta de interacciones sociales saludables y el aislamiento dentro del hogar podrían haber limitado las oportunidades de Derek para recibir diferentes perspectivas, reforzando así la influencia del padrastro. Contrapuntos a considerar Capacidad de resistencia A pesar de su vulnerabilidad, muchas personas en el espectro autista desarrollan estrategias personales para manejar la presión y la manipulación. Es crucial evaluar si Derek mostró signos de resistencia o si buscó apoyo externo en momentos de conflicto. Intervención temprana Si Derek había recibido intervenciones tempranas para fortalecer sus habilidades sociales y emocionales, esto podría haberle proporcionado herramientas para identificar y enfrentar manipulaciones, reduciendo así la efectividad de cualquier intento de coacción. Explorando ambas perspectivas Al analizar esta teoría, es esencial considerar tanto los factores que podrían apoyar la idea de una manipulación significativa como aquellos que podrían contrarrestarla. Por un lado, la combinación de una figura de autoridad influyente y una condición que afecta el procesamiento emocional podría crear un ambiente propicio para la manipulación. Por otro lado, la capacidad de Derek para buscar apoyo, la presencia de intervenciones profesionales y su propia resiliencia personal son aspectos que podrían desafiar esta teoría. ¿Qué evidencia concreta respalda la idea de que el padrastro ejerció una influencia manipuladora sobre Derek? ¿Existen testimonios de terceros, como familiares, amigos o profesionales de la salud, que puedan aportar una visión más completa de la dinámica familiar? ¿Cómo se han abordado las condiciones de Derek en el contexto legal y psicológico del caso? ¿Se ha considerado adecuadamente su vulnerabilidad al evaluar su responsabilidad? La teoría de la coacción o manipulación psicológica en el caso de Derek Rosas invita a una reflexión profunda sobre cómo las dinámicas familiares y las condiciones personales pueden influir en las acciones de un individuo. Al considerar esta teoría, es fundamental mantener una mente abierta, evaluar todas las evidencias disponibles y reconocer la complejidad inherente a situaciones donde la vulnerabilidad y la influencia externa se entrelazan. Solo a través de un análisis equilibrado y detallado se puede acercarse a una comprensión más completa de los eventos y las verdaderas motivaciones detrás de ellos. Al profundizar en esta teoría, es importante recordar que cada caso es único y que las conclusiones deben basarse en evidencias sólidas y verificables. La condición de Derek dentro del espectro autista añade una capa adicional de complejidad que debe ser considerada con sensibilidad y respeto, asegurando que cualquier análisis se realice de manera justa y objetiva. 4. La teoría de la participación de un tercero. Esta teoría añade una capa de intriga, sugiriendo que Derek pudo haber sido utilizado como chivo expiatorio en un plan para desviar la atención de los verdaderos responsables. Se plantea que, aunque Derek estaba presente en la escena, su papel podría haber sido mínimo o incluso nulo y que la participación de otra persona fue determinante en los hechos. Un posible plan oculto. La ausencia del padrastro y la hipótesis de un cómplice. El padrastro de Derek estaba fuera de la ciudad el día en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, esta ausencia no necesariamente lo excluye como sospechoso. Podría implicar que contaba con un cómplice para llevar a cabo acciones en su ausencia. La posibilidad de que otra persona estuviera en la casa manipulando la situación para incriminar a Derek sugiere que el caso podría ser más complejo de lo que parece. Elementos que refuerzan esta teoría. Ausencia inexplicada. La justificación de la ausencia del padrastro puede parecer forzada o insuficiente. ¿Por qué motivo específico estaba fuera de la ciudad? La falta de una explicación convincente podría generar sospechas sobre su verdadera razón para no estar presente. Presencia de un cómplice. Si se presume que el padrastro contó con ayuda externa, surge la pregunta de quién podría haber sido este cómplice y cuál era su motivación. La dinámica entre múltiples actores podría complicar la comprensión del caso y desviar la atención de la responsabilidad real. Manipulación de la escena. La teoría sugiere que una tercera persona podría haber manipulado la escena del crimen para incriminar a Derek. Esto incluiría acciones como reacomodar objetos, alterar evidencias o incluso crear falsas pistas que apunten directamente a él como responsable. Contrapuntos a considerar. Falta de evidencia concreta. Hasta el momento, no hay pruebas tangibles que demuestren la existencia de un tercero involucrado. La ausencia de testimonios o evidencia física que respalde la presencia de un cómplice debilita esta teoría. Complejidad de coordinar un plan. Organizar un plan para incriminar a Derek requeriría coordinación y compromiso por parte del padrastro y el supuesto cómplice. La complejidad logística de tal operación podría ser un obstáculo significativo. Responsabilidad directa. A pesar de la teoría del tercero, es fundamental considerar la responsabilidad directa de Derek en los hechos. Sin evidencia clara de la participación de otra persona, centrar la atención en un tercero podría desviar injustamente la responsabilidad de Derek. Manipulación de la escena. Un escenario preparado para inculpar a Derek. Si realmente hubo una tercera persona involucrada, es posible que se haya preparado meticulosamente la escena para inculpar a Derek. Esto incluiría manipular la disposición de los objetos, alterar la evidencia o incluso dejar pistas falsas que lo apuntaran directamente como responsable. Elementos que refuerzan esta teoría. Disposición anómala de objetos. Cualquier disposición inusual de objetos en la escena del crimen podría indicar una intervención externa. Cambios inexplicables en el orden de los objetos podrían ser intentos de crear una narrativa específica. Evidencias alteradas. Si se descubren evidencias que parecen haber sido manipuladas o alteradas, esto podría sugerir la intervención de una tercera persona con la intención de distorsionar la verdad. Pistas inconsistentes. La presencia de pistas que no se alinean con los testimonios o con otras evidencias podría ser indicativa de intentos deliberados de confundir la investigación y desviar la atención de los verdaderos hechos. Contrapuntos a considerar. Análisis forense. Los avances en la tecnología forense permiten detectar manipulaciones en la escena del crimen. Si los expertos no han encontrado indicios de alteración, esto podría debilitar la teoría de la manipulación externa. Coherencia de la evidencia. La consistencia entre diferentes piezas de evidencia y testimonios puede sugerir que no ha habido manipulación externa. Una narrativa coherente es fundamental para refutar la idea de una intervención adicional. Motivación del perpetrador. Identificar una motivación clara para que una tercera persona manipule la escena es crucial. Sin una razón convincente, la teoría carece de fundamento sólido. 5. La teoría del encubrimiento por parte de las autoridades. Mis amores, lo que vamos a abordar ahora es aún más delicado. No podemos ignorar la posibilidad de que en el caso de Derek Rosas haya habido algún tipo de ocultamiento o negligencia intencional por parte de las autoridades. Algunos sugieren que desde un principio se ha buscado construir una narrativa en su contra, omitiendo detalles cruciales o retrasando la entrega de pruebas que podrían exonerarlo o al menos debilitar la acusación. Vamos a desglosar todo esto y analizar si realmente se está buscando la verdad o si existe una estrategia para mantener a Derek bajo presión. ¿El retraso en la entrega de evidencia, manipulación o simple ineficiencia? La defensa ha insistido en que la Fiscalía ha demorado en entregar ciertas pruebas importantes, como los análisis de videos, fotografías y otros elementos electrónicos que podrían aclarar lo sucedido. ¿Por qué ese retraso? Algunos dicen que es un procedimiento burocrático, pero otros piensan que es un intento de ajustar la narrativa y construir un caso más sólido. Elementos que refuerzan esta teoría. Demoras inexplicables. La falta de una explicación clara y transparente sobre las razones detrás de las demoras en la entrega de evidencia puede generar sospechas sobre intenciones ocultas. Selección de pruebas. La posibilidad de que las autoridades estén seleccionando cuidadosamente qué pruebas presentar y cuáles omitir para fortalecer su caso contra Derek. Falta de transparencia. La ausencia de información detallada sobre el estado de las pruebas y los análisis realizados podría interpretarse como una falta de voluntad para compartir toda la información relevante. Contrapuntos a considerar. Complejidad de los análisis. El análisis forense de videos, fotografías y otros elementos electrónicos puede ser un proceso complejo y que requiere tiempo para asegurar su precisión y validez. Procedimientos legales. Las demoras podrían estar relacionadas con procedimientos legales estándar, como la revisión exhaustiva de la evidencia para garantizar su integridad antes de su presentación en el juicio. Transparencia en progreso. Si bien ha habido demoras, es importante evaluar si las autoridades han proporcionado actualizaciones regulares y justificadas sobre el progreso de los análisis. Elementos que apoyan esta teoría. Evidencia electrónica bajo la lupa. La evidencia electrónica ha sido un punto central de controversia. La Fiscalía ha admitido que ciertos videos y fotografías están en manos de laboratorios para análisis, pero el tiempo transcurrido sin resultados claros ha generado sospechas. Inconsistencias en las pruebas presentadas. Al inicio del caso se habló de la existencia de más grabaciones de cámaras de seguridad, pero luego la Fiscalía indicó que no hay más material relevante. Esta inconsistencia ha levantado muchas preguntas sobre si realmente están proporcionando toda la información. Beneficio de controlar la narrativa. Si las autoridades controlan la evidencia y su presentación, también pueden dirigir la narrativa hacia un desenlace más conveniente para la Fiscalía. La negativa a transferir a Derek a un entorno juvenil. ¿Táctica de presión? A pesar de las recomendaciones de la defensa para que Derek sea trasladado a un centro de detención juvenil, el juez ha decidido mantenerlo en una cárcel de adultos. Aunque se argumenta que se encuentra en un ala especial y separado de los demás reclusos, el hecho de que un menor esté en una prisión para adultos ha levantado sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de esta decisión. Elementos que refuerzan esta teoría. Condiciones psicológicas adversas. Derek ha estado en confinamiento solitario durante gran parte del tiempo y la cantidad de horas de clase que ha recibido ha sido muy reducida. Estas condiciones pueden afectar gravemente su bienestar psicológico, haciéndolo más vulnerable. Estrategia para forzar un acuerdo. Mantenerlo en estas condiciones puede ser interpretado como una estrategia para empujar hacia un acuerdo. Si el joven se siente agotado o mentalmente afectado, podría estar más dispuesto a aceptar los cargos o a declararse culpable bajo la promesa de recibir un trato más favorable. Disuasión de una defensa completa. Las condiciones de aislamiento y la falta de acceso a un entorno adecuado para su edad pueden desincentivar a Derek y su defensa de luchar por su absolución total. Contrapuntos a considerar. Seguridad pública. La decisión de mantener a Derek en una cárcel de adultos podría estar basada en la necesidad de garantizar la seguridad pública, especialmente si se considera que el caso implica actos graves. Políticas penitenciarias. Algunas jurisdicciones tienen políticas estrictas sobre la detención de menores en prisiones para adultos en ciertos casos, lo que podría justificar esta decisión desde una perspectiva legal. Evaluaciones psicológicas. Las autoridades podrían haber basado su decisión en evaluaciones psicológicas que indiquen que Derek no se beneficiaría de un entorno juvenil, aunque esto debe ser evaluado críticamente para asegurar que no haya sesgos. Elementos que apoyan esta teoría. Condiciones psicológicas adversas. Derek ha estado en confinamiento solitario durante gran parte del tiempo, y la cantidad de horas de clase que ha recibido ha sido muy reducida. Estas condiciones pueden afectar gravemente su bienestar psicológico, haciéndolo más vulnerable. Estrategia para forzar un acuerdo. Mantenerlo en estas condiciones puede ser interpretado como una estrategia para empujar hacia un acuerdo. Si el joven se siente agotado o mentalmente afectado, podría estar más dispuesto a aceptar los cargos o a declararse culpable bajo la promesa de recibir un trato más favorable. Disuasión de una defensa completa. Las condiciones de aislamiento y la falta de acceso a un entorno adecuado para su edad pueden desincentivar a Derek y su defensa de luchar por su absolución total. El caso de Derek Rosas es mucho más que una simple acusación. Es una historia que nos enfrenta a preguntas difíciles sobre la verdad detrás de los hechos, la manera en que se ha manejado la evidencia y las posibles omisiones en el proceso. Al explorar estas teorías, es esencial mantener una mente abierta y evaluar todas las evidencias disponibles de manera objetiva. Sobre la participación de un tercero, ¿qué evidencia concreta respalda la idea de que una tercera persona estuvo involucrada en el caso? ¿Existen testimonios o pruebas físicas que puedan corroborar esta teoría? Sobre el encubrimiento de las autoridades, ¿cómo se han manejado otras evidencias en casos similares? ¿Hay precedentes de retrasos significativos en la entrega de pruebas por parte de las autoridades? Sobre la condición de Derek, ¿cómo se ha considerado la condición de Derek dentro del espectro autista en el proceso judicial? ¿Se le ha proporcionado el apoyo adecuado para asegurar que su vulnerabilidad no haya sido explotada? Al analizar el caso de Derek Rosas desde diferentes perspectivas teóricas, es fundamental reconocer la complejidad inherente a situaciones donde la vulnerabilidad personal y las dinámicas familiares juegan un papel significativo. La condición de Derek dentro del espectro autista añade una capa adicional de sensibilidad que debe ser considerada con cuidado y respeto. Mis amores, la verdad puede ser tan compleja como los caminos que lleva para descubrirla. Si creen que es importante analizar cada detalle y cuestionar hasta la última duda, no olviden darle like a este video, compartirlo para que más personas se unan a la conversación y dejar sus comentarios. ¿Creen que hay algo oculto en este caso? ¿Podría haber una conspiración más allá de lo evidente? Sigamos desmenuzando esta historia juntos. ¡Gracias!